Pedro Fernández Barbadillo Pedro Fernández Barbadillo de Manubio Pero en Praga un vecino de Alcalá de Henares fue coronado de Bohemia Ah, sí Vecino de Alcalá de Henares de Madrid Si nos están escuchando los alcalainos pues lo que da decide esa ciudad ¿Y qué pasó? Se trata de Fernando de Habsburgo, que nació en 1503 en esta ciudad castellana y era el hermano pequeño de Carlos V. Como éste no se fiaba de Fernando, porque había sido educado en Castilla y hablaba español y era conocido por el pueblo, lo sacó de España y le buscó reinos en Europa Oriental. Así, Fernando fue rey de Hungría, emperador y también rey de Bohemia. Se le coronó en Praga en 1527 y su tumba se halla en la Catedral de San Vito, dentro del Castillo de Praga, que es un enorme complejo de edificios en el que estuvo el Palacio de Habsburgo y ahora está la presidencia de la República Checa. Ah, pues oye, es una historia muy interesante. ¿Y hay más españoles por ahí? Bueno, vamos a ver. Mira, la Catedral está en Teatro Habsburgo de Carlos IV, que se considera el fundador de Bohemia y es el que da nombre a ese famoso puente de piedra que hemos visto todos. Maravilloso. Eso, sí. Bueno, yo cuando estuve es que había que andar esquivando a la gente para poder atravesarlo de un sitio a otro. Mucha venta ambulante, mucha venta ambulante, además de turistas, ¿eh? Sí, había de todo. Y mira, entre las 30 estatuas que adotan el puente y que se fueron añadiendo después de que se construyera, fíjate, hay varias de santos españoles. ¿Ah, sí? ¿De quién? San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los domingos, y San Francisco Javier. Así que, en el lugar más importante de la historia checa, hay un español enterrado. Bueno, y te diré más. Un emperador, Rodolfo II, que fue el que trasladó la capital imperial de Viena a Praga en 1583, que vivía en el castillo, pues solía hablar en español. Uf, que no se enteren, ¿eh? Que no se enteren aquí algunos, porque seguro que lo hubieran prohibido. ¿Y por qué fue esto así? Pues mira, Felipe II era ya el jefe de la dinastía de los Habsburgo después de la muerte de su padre. Y no se fiaba mucho de la fidelidad católica del padre de Rodolfo. De modo que entre los 11 y los 18 años, este Rodolfo, archiduque de Austria, se educó en Madrid y en el Escorial. No solo aprendió la lengua castellana, sino que también se empapó en el arte y la cultura que había en la corte española. Mira, hombre, por desgracia, pues también se aficionó a la alquimia, a la adivinación y la astrología. No sé si le diría el horóscopo. Bueno, se negó a casarse, enloqueció y fue depuesto poco antes de morir. Por cierto, que un ejército sueco en 1648 conquistó parte de Praga y se apoderó de la colección de arte que había reunido este emperado. Oye, nos contabas antes ese joven, nacido en Alcalá de Henares, coronado rey de Bohemia. Creo que no solamente de España salieron monarcas camino a Praga. De Praga también nos vino como poco una reina. Pues sí, María Cristina de Asburgo-Lorena, la que fue segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Ejerció como una reina gobernadora entre 1875 y 1902. Porque su hijo, claro, cuando murió Alfonso XII, ya estaba embarazada de su hijo Alfonso XIII. Nació en el Imperio Ostrúhúngaro y como archiduquesa a los 18 años, Francisco José I la nombró a Valesa de la institución de damas nobles del castillo de Praga. Este es otro edificio que está dentro del castillo, el Palacio Roselaje. Allí se daba un hogar y educación a aristócratas jóvenes de familias empobrecidas que salían de esta institución al casarse. Como el título oficial que motivía a la directora de esta institución era el de Avaresa, en España hubo algunos que dijeron que María Cristina había salido de un convento de monjas para casarse con el rey español. Oye, Pedro, todo el mundo sabe que Praga y Bohemia estuvieron en el centro de las guerras de religión, pero yo no sé si eso influyó en la presencia española en esta ciudad. Pues sí, mira, los Habsburgo han sido la familia que más servicios ha prestado a la iglesia católica. En el Sacro Imperio, ya ha mencionado Fernando I, el de Alcalá, llamó a los jesuitas, orden fundada por españoles. Y después de la batalla de la Montaña Blanca en 1620, donde los chesos fueron, los restantes chesos fueron vencidos, los Habsburgo se esforzaron por recatolizar el país. La presencia jesuita se extendió a partir de entonces por toda Bohemia. Llevaron misioneros y colegios, y también artistas y arquitectos. La más famosa iglesia barroca de Praga es San Nicolás, que se halla junto a un colegio jesuita en el distrito del Castillo. Y no quiero que nos olvidemos, no quiero que despidamos, Pedro, sin hablarle a los oyentes de la historia del niño Jesús de Praga, porque hay mucha gente que solamente acude a la ciudad para irle a rezar. ¿Cuál es la historia de este niño Jesús? Pues mira, la historia es la siguiente. Una aristócrata, María Maximiliana Manrique de Leda, se casó en España con un noble checo, Bratislau Persin. Bueno, que me perdonen los checos por pronunciar tan mal. Y de este matrimonio nació Poligena de Persin y Manrique de Leda, que casó primero con un noble bohemio y después de quedar viuda lo hizo con el príncipe Lovkovich, gran canciller de bohemio. Como regalo de la primera boda, María, la madre, dio a Poligena, su hija, la figura de un niño Jesús que guardaba la familia. Y Poligena se la donó a un convento de Carmelitas. Esta orden difundió la vocación por todo el mundo. Ah, o sea, que esa es la historia del niño Jesús de Praga, que perteneció a una familia que fue donada a ese convento de las Carmelitas. Y no sé si te queda algo más que añadir, Pedro. Bueno, pues unas pocas curiosidades. Hay una sinagoga llamada Española en la Antigua Judería, pero que recibe este nombre simplemente por su estilo arquitectónico, que es Neomudeja. Bueno, pues ya sabes, todo lo que recuerda a lo andalusí, pues tiene que ser español. Y ya para despedirnos, pues volvamos al castillo. Dentro de este existe una enorme sala para actos públicos, de 48 metros de largo, 24 de ancho y 12 de alto. Se llama Sala Española y data de los años de Rodolfo II, este emperador que fue educado en España y donde aprendió alquimia. Pedro Fernández de Barbadillo, como siempre, un placer. Otro placer también para mí estar con vosotros. Un beso fuerte. Adiós.